Hola y bienvenidos a Orientador Móvil Tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el iPhone 7 Lo explicaremos aquí en Orientador Móvil Bueno en este caso vamos a entrar a configuración En configuración vamos a la opción de General Y en general vamos a la opción donde dice Aceptibilidad Entonces en Aceptibilidad vamos a entrar por acá 3D Touch o 3D Touch Hay que haber habilitado Hay algunas funciones que ustedes pueden tener en cuenta Es la sensibilidad, en este caso ya tengo la opción más ligera Es decir que muy rápidamente puede habilitar estas opciones Y para algunas, miren, hay que habilitar el 3D Touch Donde mejor se ve, voy a hacer la prueba en el correo electrónico Ahí puedo visualizar el mensaje Y yo puedo correr hacia el lado Sobrelo a visualizar Ahí se los abrió por completo Vamos a verla acá Se los abrió Yo puedo llegar y correr, archivar O también hacer este tipo de cosas Son funciones que vienen directamente oculto en el 3D Touch Y que pueden utilizar en algunas funciones pues que maneja este iPhone Entonces para que ustedes lo puedan habilitar y utilizar Ya seguimos con el porcentaje en batería Es una de las funciones que viene oculta también Pues es muy muy sencillo ¿Qué vamos a hacer? Vamos directamente a batería Que es acá Y en batería lo que hacemos es habilitar Bien, en este caso no está habilitado Y habilitamos porcentaje en batería Esta es una de las funciones que maneja el iPhone Y que ustedes pueden habilitar sin ningún problema Una de las actualizaciones que maneja el iOS Es el tema de los widgets que fueron incorporados Que maneja a este lado Esta es la pantalla principal Y ahí lo tienen Estos widgets tienen una modificación Puedo llegar acá a darle la opción de editar Y fácilmente puedo llegar y modificarlo Entonces puedo llegar y quitar estos Yo no quiero tener nada de esto Solo quiero tener del clima, del mapa y la bolsa O los puedo quitar todos Y agregar, ejemplo Voy a agregar los favoritos de las llamadas Que me quede directamente acá Cuando voy a verificar mis widgets Mis accesos directos Pues voy a encontrar sencillamente Lo que yo requiera Lo que necesite fácilmente Entonces para que ahí lo tengan en cuenta Y lo pueda utilizar con la opción de widgets En los iPhone Otra opción que maneja el iPhone Es la opción de búsqueda rápida Muchas personas no la conocen Que es hacer esto Yo puedo llegar y buscar Contactos, imágenes, documentos, archivos O sea, lo que yo quiera Por ejemplo, yo puedo llegar y buscar Yo puedo llegar y buscar a Juan En este caso vamos a hacer correos de Juan Directamente De algunas, digamos el contacto Y la información de correo Como buscar aplicaciones En este caso Ahí van a encontrar juegos Es decir, una búsqueda rápida Pues muy sencilla de hacer También la pueden hacer directamente Desde acá O pueden utilizar Pues el asistente de voz Para directamente lo pueden utilizar Que es el famoso Siri Para que lo puedan utilizar acá Otra opción para no gastar este botón del Home Es habilitar lo que se llama El asistente Touch ¿Cómo funciona? Vamos directamente a general En general vamos a la opción de asexibilidad Y en asexibilidad Vamos donde dice asistente Touch Acá Y en asistente Touch Vamos a la opción donde dice Acá Lo habilitamos Y este asistente lo que hace Es reemplazar este botón Entonces esto me evita De que tenga un desgaste Cada vez que pase el tiempo Al cabo de uno o dos años Pues hay que hacer reemplazo este botón Pues con esta opción del asistente Touch Que me permite cerrar aplicaciones también Miren Uno, dos Puedo también cerrar aplicaciones de esta manera Y pues ahí lo podemos trabajar Sin ningún tipo de problema Entonces el asistente Touch Para los iPhone Otra opción que también viene oculta En los iPhone Es la opción de general El orden Todo lo que es el orden de los contactos Vamos acá Vamos a la opción de contactos Y en contactos vamos a encontrar La opción de Nombre corto O apellido y nombre Entonces mostrar Le vamos a dar la opción De nombre y apellido Quiere decir que Él ordena automáticamente La información Por Ahí está Nombre y apellido Ahí está Sin ningún problema Y lo puedo utilizar Gracias al equipo De orientador móvil Una de las funciones Que puedo manejar En estos iPhone Es directamente Ir acá A este menú Que viene oculto En ellos Que es este Ahí está Y pues sencillamente Yo puedo habilitar Y deshabilitar los datos Por medio de la red Wi-Fi Bluetooth Colocarlo con modo No molestar Y lo más importante La rotación en pantalla Y el modo avión Como también puedo habilitar La linterna Ahí la tienen La linterna También puedo habilitar También puedo habilitar Lo que es El temporizador Y lo más importante Desde acá Puedo habilitar La cámara O la calculadora Entonces es una de las opciones Que tiene este iPhone Para todos ustedes Y puedan utilizar Sin ningún tipo de problema Otra de las funciones Que manejan En los iPhone Es la opción De pantalla aumentada ¿Cómo vamos a habilitar eso? Vamos a la opción De pantalla Para las personas Que quieran habilitar Negrillas Pues el iPhone Tiene la opción De habilitar Esta opción Para que ustedes tengan Digamos Vamos a colocar la huella Ahí está Y pues se van a ver Un poco más clara Ese tema Digamos Con negrillas También puedo habilitar Lo que es El texto Puede ser un poco más grande Para las personas Que no vean muy bien Y lo más importante Que saca el tamaño De la presentación Puedo darle la opción De aumentada A darle aumentada Pues los iconos Se van a ver Mucho más grandes Mucho más difíciles Para las personas Que no lo miran Ahí como se dan cuenta Va a rellenar Mucho más el cuadro Y van a poder utilizarlo Sin ningún tipo de problema Espero que este video Tutorial les haya gustado No se olviden Suscribirse a nuestro canal Como también seguir En todas nuestras redes sociales Que van a aparecer en pantalla Y recuerden que Vamos a estar Subiendo contenido constante De todo el tema De Apple Gracias Y hasta una próxima Chau Chau Gracias por ver el video.